Música 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 Bueno, bien, como les decía, aquí tenemos, verdad, esta taza, este tazón aquí, y ahí vamos a disolver, verdad, nuestros paquetes de nuestra maicena, para hacer nuestro riquísimo atole de maicena, y también le vamos a poner agua, verdad, le ponemos agua aquí en nuestra jarra, donde vamos a disolver la maicena, bien, ahorita vamos a poner la leche a hervir, con nuestra canela, bueno, bien, amigas, amigos, aquí le vamos a poner, verdad, la leche a nuestra polla, para que vaya hirviendo, tiene que hervir, también, ahorita le vamos a poner la canela, para que este atole, verdad, nos salga riquísimo, es que está haciendo mucho frío aquí, no sé ustedes, en los lugares, de donde quiera que nos estén viendo, tal vez está frío, verdad, tal vez está caliente, pero ahorita aquí tenemos bastante frío, y está lloviendo mucho, así que, un atolito, nos viene muy bien, sigamos, bueno, bien, amiguitas, aquí tenemos el agua, sí, y aquí tenemos, verdad, los sobrecitos de nuestra maicena, lo vamos a disolver, lo vamos a poner aquí, en nuestra taza, que nuestra leche ya va a empezar a hervir, y tiene que estar, esto es disuelto cuando hierva la leche, este atole se toma, se acompaña, verdad, con conchas, galletas, tamales, con lo que ustedes gusten, verdad, vamos a disolverla, lo mañamos, le damos un golpecita, un golpecita, para que se disuelva bien, bueno, bien, amiguitas, como están viendo, verdad, como pueden ver, aquí ya está nuestra leche hirviendo, con la canela, verdad, y da un olor riquísimo, verdad, ya con la canela hirviendo ahí, con la leche, ahora le vamos a poner, verdad, sí, nuestra mezcla, ponemos nuestra mezcla aquí, meneamos, damos vuelta, sí, bien, luego luego se ve que va a quedar espesito, aquí le vamos a poner un poquito más de, agüita, verdad, a la taza, sí, lo movemos un poco, y lo ponemos, a nuestra olla, para que no quede nada, no se desperdicie nada, y en este momento, ya podemos endulzarlo, podemos empezar a poner el azúcar, por aquí tenemos el azúcar, como les había enseñado, verdad, bien, nuestro traste de azúcar, le vamos a poner, sí, le vamos a poner así, miren, media taza de azúcar, luego la vamos a probar, para ver si están con eso, si no, le agregamos un poquito más, pero pienso que con eso va a quedar, eso ya es al gusto de ustedes, depende de cómo les guste de dulce, se fijan, es la consistencia que debe de quedar, para que no, no esté ni muy aguado, ni muy espeso, porque él se espesa cuando ya se enfría, aquí lo vamos a cuidar, y ahorita lo voy a probar de azúcar, de dulce, a ver, vamos a ver cómo está, está calientito, quedó muy bien, muy bien de azúcar, aquí lo vamos a cuidar, verdad, le vamos a dar otros minutos, verdad, para que se hierva, pueden dar de seis a ocho minutos que se hierva, pero de ahí, el paquete luego dice que a veces se le puede dar tres minutos, poco tiempo, pero lo vamos a dejar que hierva bien, ya está hirviendo despacito, pero lo vamos a dejar que hierva mejor, que se cosa mejor, ya tenemos otros atoles, tenemos atole de avena, atole de arroz, tenemos también este de maicena, también tenemos este champurrado, bueno, pueden ir a nuestro canal y pueden buscar, verdad, tenemos varios atoles, se los recomiendo, bueno, vean amiguitas, aquí ya les dimos, como les dije, verdad, como los seis minutitos, verdad, que hirviera, se fijan, ahí sigue hirviendo, siempre lo deben de cuidar, verdad, para que no se les pegue, y aparte, para que no se les vaya a tirar, porque como es de leche, se sube hacia arriba, verdad, se sube, miren la consistencia que quedó, bien, nuestro atole riquísimo, verdad, de maicena, de sabor fresa, ya está listo, vamos a apagarle el fuego, y está listo nuestro atole, bueno, bien amiguitas, amigos, así nos quedó, verdad, ya nuestro atole, si se fijan, verdad, está delicioso, riquísimo, verdad, con unas galletitas, verdad, con unas canelitas, lo vamos a acompañar, para este frío que está haciendo, se los recomiendo, verdad, es bastante, bastante, le cae a uno muy bien calientito, verdad, bueno, bien amigas, los invito a hacerlo, verdad, y provechito, verdad, porque no lo vamos a tomar, espero que lo hagan, verdad, suscríbanse a mi canal, todos los que ya están, bienvenidas, gracias, verdad, y muchos saludos para California, verdad, para Georgia, para Illinois, para Michigan, para todos, para muchos estados de aquí, de, de, y también para Colombia, verdad, bueno, para todos los lugares donde nos ven, hasta luego, y díganle a todos, y los invito a ver mis demás videos, bye.